Y déjame decir otra cosa que me parece medular. Por favor, pensemos en esto. Pensemos en esto. Este tipo que vendía bola de fraile, berlinesa, dije yo, churro, lo vende a 2,50. ¿Qué no hay entre la oferta y la demanda? Entre el vendedor y el comprador. Pensá que vos que estás en tu casa, ¿qué no hay? 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 No hay intervención de ningún tipo. Como no hay intervención de ningún tipo, el churrero puede vender el churro, el comprador puede comprar el churro, y el margen de ganancia que le queda le sirve al churrero para qué? Para vivir. Si hubiese intervención, ¿sabes qué? El churro sería más caro, el comprador no podría adquirirlo, y es altamente probable que el churrero venda menos o no tenga plata para morfar. ¿Sabes qué no hay en la comercialización entre el churro que se vendió y el que lo compró? ¿Adivinen qué no hay? ¿Qué no está ahí? ¿Qué no está? ¡No está el Estado! ¡Claro! ¡Correcto! ¡No está el Estado! ¡Y anda bien! ¿Me entendés lo que te digo? ¿Me explico o no? ¡No hay regulación!